No se preocupen, mientras uno las descuida, otro está dando todo por tenerlas en su vida. Amor, te dije que se quería la última rebanada, te pregunté. Y se te hizo fácil comértela. Me dijiste que ya no quería. Me tienes que decir que no. Me dijiste que ya no quería.